Mirá, y tenemos muchos atletas que no los he hecho subir Estaríamos toda la mañana porque tenemos grandes atletas Bueno, mirá, vamos a empezar, le vamos a pedir a la escribana que se arrime acá al escenario Por favor, a la escribana Vamos a empezar con los premios más chiquititos Recordá, si todavía no metiste el cupón acá, está la cuponera Tenés que tener tu cupón acá dentro de la cuponera Y tenés que estar presente porque es con escribano público ¿Sí? Así que la escribana Te pedimos que te acerques acá donde están los premios